Y en esta página podemos grabar, es gratis, sin marcas de agua y con tiempo completamente ilimitado Solo elegimos lo que deseamos grabar y le damos comenzar a grabar Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, les tengo un video como les encanta Les voy a enseñar todas las formas en que pueden grabar la pantalla de sus computadoras de manera gratuita y sin marcas de agua, ok? La primera forma es la nativa, que es básicamente con la herramienta recorte de su sistema operativo Windows Podemos escribir recorte y aquí aparece herramienta recortes, si? Con esto básicamente también podemos sacarla con la tecla inicio, shift, s O sea, inicio, shift, s Y se me habilita automáticamente, vale? Ok, aquí elegimos básicamente lo que es video y podemos elegir una región que queremos grabar Después de la región le podemos indicar si queremos grabar los sonidos del sistema o si queremos grabar con el micrófono Voy a desactivar las dos y le voy a dar clic en inicio Esperamos la cuenta regresiva y básicamente estamos grabando la pantalla de la computadora sin necesidad de instalar ningún tipo de programa Si? Después de esto le podemos dar finalizar y automáticamente me deja la vista previa de la grabación Vemos que es algo muy sencillo de hacer y no requerimos instalar ningún tipo de programa ¿Cuáles son los problemillas de usar esta alternativa? Que solo funciona con Windows 11 Si su merce no tiene Windows 11, pues le voy a dejar la forma en la cual lo puede obtener Recordemos que yo les he mostrado en varios videos como pueden instalar Windows Y entre ellos un truquito para que compren Windows 10 y con esa misma licencia puedan instalar Windows 11 Todavía funciona y es 100% legal ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces con la segunda alternativa La mayoría de todos nosotros tenemos en nuestro computador la herramienta PowerPoint Vamos a abrirla Le vamos a dar presentación en blanco Y aquí hay una pestañita que dice grabar Yo no les voy a dar ningún tipo de truco que no puedan hacer Les voy a indicar los pro y los contra de cada una ¿Vale? En este caso con la pestaña grabar Aquí dice grabar la pantalla Vamos a darle un clic y es básicamente el mismo principio Puedo seleccionar una región Le puedo indicar si quiero grabar el audio del sistema En este caso lo voy a desactivar Y obviamente que me grabe el puntero para este caso Le voy a dar grabar Esperamos el conteo Mucho cuidado con el comando Inicio Shift Q Y en este momento está grabando la pantalla Una vez finalizado esto oprimo Inicio Shift Q Y se finaliza la grabación de la pantalla Puedo previsualizar Miren, es básicamente lo que yo hice Y si les gusta este video pero no que está en PowerPoint Pues básicamente le damos clic derecho Y aquí dice guardar multimedia como Y le puedo indicar donde deseo guardarlo Todo esto en archivo MP4 El más universal que hay Perfecto, ¿no? No hay ningún problema, qué maravilla Pero no todos tenemos PowerPoint Y más de uno va a poder escribir en los comentarios Que no tiene la pestaña grabar Ni mucho menos la herramienta grabación de pantalla Esto es porque no todas las versiones de PowerPoint Cuentan con esta herramienta Así que la solución Pues la solución será que usted, su Marcelindo Actualice su Office Para ello vuelvo y repito Kissfan es el proveedor, digamos, de licencias Que yo recomiendo porque lo he usado Y funciona de maravilla No lo van a estafar En este caso está la versión Office 2021 Que es vitalicia Sin embargo también venden Office 365 Solo que el cupón es DH62 Al final les enseño cómo aplicarlo ¿Ok? Bien, vamos a continuar con la tercera alternativa Y es una de las favoritas Porque no requiere instalar ningún tipo de programa Es básicamente esta página web Con esta página web que les voy a dejar En la descripción de este video Básicamente van a encontrar esta herramienta Que no requiere registrarse No tiene publicidad No tiene marcas de agua Y funciona de forma gratuita e ilimitada ¿Ok? Entonces grabamos la pantalla Si queremos grabar los sonidos del sistema El micrófono e incluso la webcam Pues bueno, básicamente lo habilitan Lo voy a desactivar Y voy a iniciar la grabación Aquí me va a indicar dónde O sea, qué es lo que deseo grabar Si quiero grabar una pestaña de Chrome Una ventana O toda la pantalla En este caso voy a grabar toda la pantalla Y le voy a dar compartir En este momento inicia la grabación No hay conteo regresivo Y me lo va a indicar Chrome En la parte inferior que dice dejar de compartir O ocultar Normalmente esto no lo van a tocar Van a grabar la pantalla Van a hacer todo lo que deseen Se supone que funciona de manera ilimitada No tiene digamos como solo 10 minutos No, nada de esto Una vez finalizada lo que ustedes desean grabar Pues básicamente le dan a finalizar grabación Y listo muchachos Aquí pueden previsualizar el video Todo lo que hicieron Si les gustó pueden iniciar la descarga Miren, le voy a dar guardar Y listo muchachos ¿Cuál es el inconveniente entre comillas de esta alternativa? Pues que me usa archivos web O sea, obviamente en este caso Pues para que sean digamos de peso mucho más livianos Pues me usa otro formato que no sea MP4 Sin embargo funciona tal cual O sea, funciona igual con MP4 Lo mismo, ¿vale? No hay ningún problema Funciona de maravilla Lo pueden subir a YouTube Pueden compartirlo por WhatsApp Lo que queden hacer Entonces es una muy buena alternativa Porque no requieren instalar ningún tipo de programa Ellos tienen su aplicación Pero en este caso creo que ya viene limitada En cuanto a tamaños y demás Igual pueden descargarla Porque también graba sin marcas de agua ¿Vale? Bien Una de las mejores alternativas Porque no maneja programas Y por último Y no menos importante Tenemos las alternativas que vienen con Windows Por ejemplo Si no tienen herramienta de cortes Porque no tienen Windows 11 Tenemos la tienda de Microsoft Aquí podemos buscar en su buscador Grabadora de pantalla Hay muy buenas alternativas aquí Por ejemplo esta primerita ¿Por qué digo buena alternativa? Porque no maneja marcas de agua Si quiere grabar una videollamada Por ejemplo en Skype Puede hacerlo sin marcas de agua Voy a abrirla Hay más alternativas No solo esta No se van a limitar solo a esta Porque esta maneja una publicidad horrible ¿Listo? Por ejemplo Grabar pantalla completa A 30 fotogramas por segundo Voy a quitar las grabaciones del micrófono Para que no haya problema Y le voy a dar grabar En este momento la cuenta regresiva Vamos a esperar a que finalice Y se supone que todo lo que yo haga acá Pues va a quedar grabado Miren Si cambio de pestañas Pues va a quedar grabado Una vez finalizado esto Pues lo doy detener Y él me crea el archivo en MP4 Voy a abrirlo Y ahí está la grabación Bien Miren que no tiene marcas de agua Por ningún lado Es perfecto Todas las alternativas que le he mostrado No manejan marcas de agua Son 100% gratis Y se supone que no tienen límite de tiempo ¿Vale? A la fecha de grabación de este video Cabe resaltar Obviamente entre todas estas Me quedo con esta en línea O con básicamente la nativa La que viene por defecto en Windows Así que si quieren Les explico Cómo pueden obtener el descuento en KissFan Si quieren obtener cualquiera de esos Office El cupón es DH66 Si quieren el de Windows Es DH50 Pero si quieren el Office para Mac O si quieren la versión 365 Pues van a tener que ir directamente A la página KissFan Van a buscar la versión 365 Y aquí van a encontrar el profesional de Office 365 Para un dispositivo y un año Ojo Esta no es vitalicia Vamos a abrirla Y recuerden leer siempre la letra en rojito Vamos a añadir al carrito Ver carrito Y aquí donde dice aplicar cupón de descuento Van a aplicar el DH62 Aplicamos el descuento Y listo muchachos Les queda a 16 dólares A la fecha de grabación de este video Durante un año La versión 365 Que es la última Y la que se actualiza ¿Vale muchachos? Con esto quedan dichosos Para que graben la pantalla De cualquier tipo de computador Sin ningún problema Y de forma gratuita Dejen en los comentarios Cual herramienta favorita O si me faltó una La puedo añadir A la descripción de este video Muchachos Recuerden El conocimiento Es para todos Nos vemos en un próximo tutorial Hasta luego